Bueno, estamos ahora después de haber cumplido la primera tanda el día de hoy, de Siderio, hombre de, digamos, el segundo carro que tiene Venezuela con el Team Asimut, en esta difícil tarea del Dakar 2016. Hoy sucedió algo inesperado, arrancó la primera tanda, el primer sector de los 10, 11 kilómetros que tocaba en Arrecife, y un lamentable accidente, pues hizo que se paralizara por el momento la prueba de ese momento Arrecife. Pero el carro la cancelaron, el carro era el 360, y el 360 y uno era tú, tú venías atrás. Yo no quiero molestarte ni quiero perturbarme con todo esto, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, veníamos muy bien, a un ritmo constante, y cuando veníamos por el kilómetro aproximadamente el 6, casi 7, la organización nos detuvo y ahí paramos por completo. No me dejaron, o sea, que había un accidente, yo lo estaba viendo, pero no, o sea, no estaba muy cerca. O sea, ¿viste lo que, lo que, la algarabía, el movimiento, las ambulancias? Exacto, ya había comenzado a llegar las ambulancias en ese momento, y nada, ahí me detuve, que de hecho hasta apagué la camioneta, me bajé, y después me hicieron avanzar hasta que llegué a... O sea, hicieron, te montaron otra vez y ruedas sin casco, sin protección. Poco a poco, pues. ¿Qué pasa cuando, a ver, para explicar un poco nuestra audiencia en TV y en este programa especial del Dakar 2016 con el TIC Asimut, ¿Qué pasa en estos casos? Por ejemplo, el 362, 363, que no llegaron a salir o que si salieron, rodaron dos kilómetros nada más. ¿Qué hacen? ¿Empiezan ahora desde el Rosario, estamos ahora? Ellos, yo no entiendo la pregunta. O sea, el... Claro, los que no hicieron, los que no pudieron hacer tiempo, no, tú lograste, tú no lograste tiempo. O sea, ¿qué pasa contigo con tu tiempo? No sé todavía, estoy ahorita en el puesto, sin embargo, con todo lo que sucedió, el tiempo que hice la prueba fue de 18 minutos. Con todo lo que me detuve, todo lo que estuve estacionado, que me apagué el vehículo, me bajé de él, quedé en el puesto 59. De los que llegaron a clasificarse en Arrecife, para partir mañana... Esa es mi posición, mañana para salir. El carro, ¿cómo se comportó la camioneta? Vemos ahora que están arreglando la parte trasera. Sí, porque tenía un problema que se quedaba una rueda poco frenada y ya están solucionando. La confianza hasta este momento, que es la primera etapa, Rosario, después viene de Santa Fe, que son 600 kilómetros, me comentabas tú. Son casi 700 kilómetros, mañana, el día de mañana la etapa es casi 700 kilómetros, sí va a ser mucho más fuerte que el día de hoy. La hora de salida mañana de nosotros es a las 8 y 24, y la del primer vehículo del TIN Asimú es a las 8 y 17. Bueno, tengo que decirte algo, si mañana ustedes salen a las 8 y 24, son las 12 y media de la noche, o sea, ya ustedes están en el día que tienen que salir. Tienen siete horas para dormir. Ya debería estar acostado. Así que vaya, pues, descansar, eso es lo que hay que hacer, descansar, porque el rally es una competencia que desgasta, que ataca, y cuando ataca y desgasta, empiezan las molestias, las peleas, y eso no puede suceder en ningún equipo. Así que, vamos a buscar a ver quién nos dice algo más sobre lo que está aquí en Argentina, Dakar 16, por TVS. Bueno, y ahora sí tenemos que buscar información con relación a lo que ha sucedido el día de hoy. Hay dos cosas que nos llaman la atención. Una es, queremos saber el estado de los carros luego de haber completado este primer momento, el arrecife, arrecife Rosario. Mañana arrancan una prueba larga de casi 700 kilómetros. A ver, inesperado el accidente hoy del 360, lesionado, la gente corre, la gente se mueve, el rally sigue siendo el ojo del huracán en todo momento. ¿Qué pasa cuando se suspende un momento como este? Bueno, la etapa de hoy, que era prólogo, normalmente las primeras posiciones que se tomaran aquí, pues los mejores tiempos que salieran de aquí, solamente iban a definir las 10 primeras posiciones de la alargada de mañana. Y cuando pasa algo de que se suspende una etapa, en el momento que la etapa se corta, se revisan los tiempos de lo que se ha realizado durante la etapa. Y el peor tiempo de la etapa, los reglamentos no son siempre iguales, ¿no? Hay unos que sacan un promedio, hay unos que sacan definitivamente el último, pero en base a ese último tiempo, a todos los demás competidores que no hacen la etapa, se les da ese tiempo. Ahora, nosotros veníamos para acá, veníamos para Rosario, que se nos hizo larguísimo porque tuvimos que utilizar otro trayecto que no era el mismo, o creo que era el mismo, pero ustedes tenían unas trochas por ahí que pudieran aprovechar. Veíamos los camiones que iban hacia el punto de inicio en Arrecife. En ese caso, ¿por qué ellos no recibían la información de que tenían que regresar a Rosario o querían que llegara allá primero? ¿Tienes alguna información al respecto? Bueno, es que ya tú cuando sales, sales con una información. Y cuando sucede algo, se busca cuál es el último punto donde todo el mundo va a venir. Y ahí es donde se hace la reubicación. Se reúnen a todos los pilotos y se hace la anulación de la etapa, se les da una nueva ruta para que lleguen aquí, porque a lo mejor entonces nunca atravesaron la zona del accidente. O sea, ellos de ahí ya volvían a una carretera y de esa carretera aquí. Entonces, para hacer esas, eso tiene un nombre que lamentablemente no me acuerdo ahorita, como reubicación, reiniciación, una cosa así. Sí, ahorita no me acuerdo. Bueno, entonces, ahí, cuando ese punto, todo el mundo lo trae en su libro de ruta y van a llegar ahí. Ese es el último punto que corresponde sin que haya habido el accidente. Y de ahí se le da una ruta libre para llegar aquí y entonces volver a empatar con los tiempos con que se había programado el día de hoy. Y ahora, y con relación a los dos carros que tiene Venezuela, el 357, el 361, ¿cómo se comportaron en esta primera de cambio? Donde había mucha preocupación, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Carlos Sainz, hablamos con el príncipe de Qatar, hablamos con Roma y nos decía que los primeros 11 kilómetros eran de dificultad grande. Primero, porque todo el mundo venía con la adrenalina, todo el mundo quería ver cómo estaba el carro, todo el mundo quería ver cómo estaban los frenos, todo el mundo quería ver cómo estaba, aceleraba, cómo reaccionaba el piloto. Y nosotros pasamos en una y media oportunidad ese momento complicado. La etapa especial de hoy, el prólogo estaba fácil, vamos a decirlo así, era una ruta buena para correr, no era realmente una trampa. Entonces, ellos se destacaron, vamos a decirse, ellos, si te fijas, todos tienen seis minutos y segundo las diferencias. Entonces, todos estuvieron muy parejos, porque ellos de primero iban los mejores. Nosotros, por nuestra serie de acontecimientos, no estábamos saliendo de primero, sino que estábamos ya más de la mitad de atrás. Entonces, tenemos delante carros muy lentos, y esos carros muy lentos levantan mucha tierra y son casi imposibles de pasar. Entonces, realmente, lo nuestro hoy fue cumplir y terminar bien. Los carros están perfectos, estamos aquí todos bien, hicimos nuestro trabajo, y mañana veremos. Claro, pero mañana son 600 kilómetros. Sí, falta mucho, falta mucho. Así es. Bueno, vamos a estar pendientes, entonces, a ver qué pasa con nuestro equipo aquí en Argentina, porque comienza el Dakar 2016. Y aquí tenemos información que hemos buscado para que todos ustedes, en su casa, la reciban, como siempre, en los mejores programas de la televisión. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.